Bueno, las piletas se abrieron, lamentablemente no hemos tenido un lindo fin de semana para poder disfrutar de los natatorios, pero en este caso en la ciudad de Roldán ya se comienza a delinear todo lo que es la colonia de vacaciones que funcionará en el Néstor Club, en el Polideportivo Néstor Kirchner. Allí estuvimos hablando con su coordinadora, Erika Ugarte. Estamos en preparativos para abrir la temporada del 2021, con mucha diferencia de otros años, con un año complicado este 2020, pero bueno, tratando de hacer lo posible de que la gente participe y venga al Néstor Club a disfrutar de la pileta, del predio, de los parrilleros, que la verdad que está hermoso y lo pueden disfrutar. Erika, además de la temporada 2020, ¿hay alguna otra actividad que ya se ha habilitado? Por el momento nosotros no habilitamos ningún tipo de deporte, lo dejamos para febrero, ahí en ese momento van a arrancar los deportes que tenemos acá. Ahora enfocado solo a la parte natatorio, digamos, y de pasar el día en familia aquí. Exacto, nosotros solamente ahora estamos con el tema colonia, el predio abrió para colonia y para la temporada disfrutar la pileta. ¿Cómo se van a manejar los días, los horarios para poder disfrutar el natatorio? Mira, nosotros este año abrimos, los días lunes los vamos a cerrar para hacer limpieza general y mantener todo, la higiene, y los de martes a viernes abrimos de las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche. En este horario que puede venir la familia a disfrutar y pasar la tarde acá. Exactamente, pueden venir a disfrutar desde las 2 de la tarde hasta las 8 de martes a viernes. Sábado y domingo abrimos a las 12 del mediodía hasta las 20 horas. Con un protocolo que tenemos que cumplir. Digamos, nosotros tenemos un predio grande donde la gente puede distanciarse bien. La idea nuestra es, por ejemplo, si viene una familia de 6 personas, es entregarle un tablón con sus 6 sillas y armarlo a distancia de 2 metros con otra familia. Si es lo posible, pero acá tenemos demasiado espacio como para que tengan distanciamiento. Siempre y cuando usen el barbijo, cuando salen de su lugar y se trasladen hasta el buffet, por ejemplo, o hasta los parrilleros, tienen que usar el barbijo. Todo eso lo vamos a tratar de cumplir, que la gente nos entienda también que es una obligación. En cuanto a pileta, nosotros tenemos un espacio de una pileta que pueden entrar 50 personas. Por los metros que tiene la pileta, pueden entrar 50 personas. Si hubiese más gente, se hacen por turnos. 20 minutos están esas 50 personas, salen y entra otro grupo. La idea es cuidar el distanciamiento, ser responsable cada uno de lo que nos toca y lo que nos corresponde. Exactamente, que nos entiendan a nosotros y que también nos estamos cuidando nosotros y a ellos mismos también. Obviamente, la limpieza en los baños, cada vez que entra una persona, nosotros tenemos a una persona limpiando, higienizando, alcohol en los lugares que más podemos. O sea, esa es la idea nuestra. Y lo que queremos es invitar a todos los roldanenses a que participen y que aprovechen este hermoso predio que tenemos y la pileta hermosa que estamos cuidando. Son precios accesibles, no los tenemos todavía, pero son precios accesibles. Siempre charlando podemos llegar a todo. Así que lo que le invitamos a que conozcan porque por ahí ni siquiera se acercan y está bueno. El año pasado tuvimos mucha gente, familias de roldan, que empezaron a participar. Y por ahí, por no acercarse, no lo conocían y cuando venían decían, está hermoso, está cuidado. Viene gente afuera y les encanta. Entonces, por eso, ya que lo tenemos, nosotros disfrutémoslo. Erika, además, esta consulta que es importante. Digo, ¿puede participar del club y de la temporada, venir a pasar el día? ¿Las familias solos de roldan o familias de otro lado? En realidad, nosotros estamos queriendo que venga la gente de roldan, que participe la gente de roldan. Por ahí, los de afuera todavía, solo tiene que venir la gente que tenga el DNI con el domicilio de roldan. Bien, entonces, si queremos pasar el día, ¿a partir de cuándo podemos venir al Néstor Club y disfrutar de todo este premio? El 3 de enero estamos abriendo la temporada, a las 12 del mediodía.